¿Qué tal amigos de MejoresConvocatorias.net? Soy Gabo y les tenemos información para aquellas personas que cobran a través de operativos de pago. Ya llegó el momento, el momento de que les entreguen su tarjeta del Banco del Bienestar. A través de sus redes sociales, la Delegación de Programas del Bienestar para la Ciudad de México informa que en el mes de enero-febrero se hará la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para aquellas personas que cobran a través de orden de pago. Para estos efectos se habilitarán 31 módulos que estarán distribuidos dentro de las 16 alcaldías de la ciudad. Los módulos son los siguientes. En Álvaro Obregón, Cancha de Fútbol Pilares, Jalalpa, Tepito. Parque de la Bombilla, En Azcapotzalco, Alameda Norte, Deportivo Victoria de las Democracias, Benito Juárez, Superiste Vertis, Centro, Scop. Coyoacán, Alameda Sur y Parque Cantera, Coajimalpa, Explanada de la Alcaldía Coajimalpa. Cuauhtémoc, Monumento a la Revolución. Gustavo Amadero, Centro Cultural Jaime Torres Bodet, Deportivo Hermanos Galeana. También en la Gustavo Amadero, Explanada de la Alcaldía y Parque del Mestizaje. Iztacalco, Sala de Armas. Iztapalapa, Deportivo Santa Cruz Mellehualco. Iztapalapa, Explanada de la Alcaldía, Telecom y Utopía Tezontli. Magdalena Contreras, Escuela Superior de Guerra, Miguel Hidalgo. Casco de Santo Tomás y Hospital Militar Chivatito. Milpa Alta, Deportivo Villa Milpa Alta. Tláhuac, Andador Cuitláhuac y Bosque de Tláhuac. Tlalpan, Centro Comunitario Belvedere. También en Tlalpan, Inmejen y Parque Leona Vicario. Venustiano Carranza, Deportivo Eduardo Molina. Y Explanada de la Alcaldía. Y en Xochimilco, en el Deportivo Xochimilco. La Delegación del Bienestar en la Ciudad de México señala que a las personas derechohabientes se les hará una llamada telefónica o les llegará un mensaje de texto donde se les informará el día y sede que les corresponde. Asimismo, se señala que a quienes no se les notifique, repetimos, no se les notifique, seguirán cobrando mediante la orden de pago. Los documentos que deberás llevar para que te entreguen tu tarjeta son los siguientes. Identificación vigente con fotografía. Que puede ser la credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad. Acta de nacimiento legible. Tu CURP con una impresión reciente. Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses. Número de teléfono celular. Y certificado de discapacidad para la pensión para personas con discapacidad. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los avisos sobre las pensiones del bienestar otorgadas por el gobierno federal. Nos vemos, hasta la próxima.